Vivir mejor es pagar menos, por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Pollo norteño sin menudo más muslo Libra 26-25, carne en fajitas frescas de pollo rey Libra 51-05, tajo de res molido premium Libra 68-40, costilla de cerdo Libra 51-15, cereal complex Nestlé sin gluten 235 gramos 30-45, válidas del 8 al 14 de febrero. ¡La Colonia! ¡Acá te queremos! ¡Gracias!